Estoy tan enamorado de la negra comaza Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra comaza Que cuando se va de casa, que triste me pongo Esa negra linda, me lo vi loco, esa negra santa Me tiene loco, esa negra linda, me lo vi loco, esa negra santa Si tuvieras la comida que me prepara Y el café que me cuela en la mañana Mi pancito, mi huevito, mi juguito de naranja Todo, todo me lo llevo a la cama Me lavo mi ropa, también me la plancha Me consiente y bien me grata Pero de todo lo que a mi me mata Solo besito que mi negra me regala Esa negra linda me dio bilongo Esa negra santa me tiene loco Esa negra linda me dio bilongo Esa negra santa Tiquiribum, mandinga Tiquiribum, mandinga Ojo, dicen en la calle que yo estoy embrujado Nunca han visto un rapero enamorado Tiquiribum, mandinga Tiquiribum, mandinga Compa, el amor es ciego y nunca avisa Y muchas veces te llega de brisa Tiquiribum, mandinga Tiquiribum, tiquiribum, mandinga Esta canción es pa' la negra Tomasa, la única mujer que me roba la calma Es caleña, le gusta la pachanga Y me tiene loco loco de la noche a la mañana Atención, atención Atención, le entró agua al bote El caballón, Junior T El caballón, pa' que se preocupe Tiquiribum, mandinga Tiquiribum, tiquiribum, mandinga Así mismo me la recetó el doctor 100% belleza exterior Tiquiribum, mandinga Tiquiribum, tiquiribum, mandinga La cosa está buena, ya no está mala En diciembre me caso con Tomasa Tiquiribum, mandinga Tiquiribum, tiquiribum, mandinga Estoy enamorado, lo grito a los cuatro vientos Y todo el día la tengo en mis pensamientos Esto está raro, ni yo mismo lo creo Junior T, enamorado ¿Quién entiende esto? Jorge Herrera, esto es pa' loco El que lo entendió, lo entendió El caballón, estamos en diligencia El caballón, tranquilito Esto es lo que hay Cuido, dispar y tumba ahora Con un poquitico de calle Con DJ T, junio, jay Se calentó la esquina ¡Huye! ¡Huye!